Ahora que hablo español, puedo comunicar con todos mis vecinos. Me siento más incluida y valorada en mi comunidad. Desde la torre de control se organiza el tráfico aéreo. Desde la torre de control se organiza el tráfico aéreo. Desde la torre se pueden ver las montañas. Durante el trayecto te ponen una película. Durante el trayecto te ponen una película. Durante el vuelo se sirve el desayuno. Durante el vuelo se sirve el desayuno. Durante la entrevista ha dado pruebas de su entusiasmo. Durante la entrevista ha dado pruebas de su entusiasmo. El bolso está tras el puesto. El bolso está tras el puesto. ¿En qué posición se ve usted dentro de cinco años? ¿En qué posición se ve usted dentro de cinco años? ¿Encontré una carie durante el examen? ¿Encontré una carie durante el examen? ¿Está sentado delante de la chimenea? ¿Está sentado delante de la chimenea? ¿He aparcado mi coche delante de la casa? ¿He aparcado mi coche delante de la casa? ¿Hemos esperado durante tres horas? ¿Hemos esperado durante tres horas? ¿La bala pasó por encima de su cabeza? ¿La bala pasó por encima de su cabeza? La mensualidad es de 600 dólares por un dormitorio. La mensualidad es de 600 dólares por un dormitorio. Los niños están hablando por teléfono. Los niños están hablando por teléfono. No podemos hacer nada sin mapa y brújula. No podemos hacer nada sin mapa y brújula. Plante las rosas al lado de los tulipanes. Plante las rosas al lado de los tulipanes. No podemos hacer nada sin mapa y brújula. No podemos hacer nada sin mapa. ¿Podría usted preparar una comida sin carne? ¿Podría usted preparar una comida sin carne? Puedes jugar en el gimnasio después de la escuela. Puedes jugar en el gimnasio después de la escuela. ¿Será que necesitamos seguro contra desastres? ¿Será que necesitamos seguro contra desastres? Suba por la escalera. Usted puede tener acceso a eso desde el panel de control. Ya no sabríamos vivir sin relojes. Ya no sabríamos vivir sin relojes. Yo no puedo aflojar las tuercas sin la llave. Yo no puedo aflojar las tuercas sin la llave. Yo prefiero el bocadillo sin queso. Yo prefiero el bocadillo sin queso. Yo no puedo aflojar las tuercas sin la llave. Yo no puedo aflojar las tuercas sin la llave.